Aquí estamos, sí señores, como lo anunciamos en la hora anterior, María Marcela. Oiga, pero ¿por qué me dice así, Marce Gómez? La sonrisa que le encanta, acuérdese. Una edición especial, una vez más, de Mega Flow, así que... Sí, señor. Bienvenida, Marce Gómez. Bienvenido, no solamente yo, Sebastián Salcioso, y le doy muchas gracias, sino también a nuestro gran Mega Flow, a mis gente de Flow Good Music. ¡Sí, señor! Bienvenido. Bienvenido, sí señor. Mi gente de Flow Good Music, bienvenidos, bienvenidos a su casa. ¡Eso! 4.5, ¿qué se siente volver? Como el hijo propio. Siempre el cabrón regresar. Ok, perfecto. Yo me imagino que ustedes vienen hoy con bastante contenido, porque han pasado varias cosas a lo largo de estas semanas que no les hemos tenido. Y ustedes son siempre los que nos, digamos, nos llenan de información, nos llenan de un poco de todo. Así que yo quiero que iniciemos con lo más reciente, porque eso es aquí, de una enseguida y en caliente, ¿ah? ¿Cierto? Caliendo, payaso, soltando la cabeza. Entonces, hablemos un poquito de una sobre los Latin Grammy, porque pienso que hay dos... Yo tengo una pregunta al respecto de esto, pero antes, no sé si nos cuentan un poquito. Ya todo el mundo sabe, exactamente. Ya todo el mundo sabe de cuáles son los nominados, digamos, colombianos, que pues han estado encabezando esa lista, como Carlos G, El Fercho. Bueno, todo lo que todo el mundo sabe, pero ¿hay artistas cartageneros o artistas de la costa que también están nominados en estos premios? Iniciemos por ahí. Compositores. Ok, perfecto. Compositor cartagenero. Vamos a entrar en el ambiente de una. Mira, Bobby Sierra es un compositor que yo creo que se ha ganado, creo o no, se ha ganado el respeto de todos. Ok. Y ahora está nominado a mejor compositor, sobre todo con la canción de Marc Anthony, que es una salsa. Una salsa. Total. Y la de Prince Royce. Y la de Prince Royce también está nominado. Ahora bien, él ha escrito canciones a muchos artistas reconocidos. Creo que también Jennifer Lopez está incluida. Ok. Sin embargo, la nominación es con dos artistas de esta talla internacional. Bobby Sierra estuvo aquí en la cabina. O sea, él nos acompañó aquí. O sea, wow, yo conocí a un nominado a los Latin Graves. O sea, nada más y nada menos, por favor. Estamos a nada de los demás artistas. Wow, a nada. Estoy a nada de Karol G. A nada. Bueno, aparte Karol G, ¿cómo quién? Estamos a poco. Jennifer Lopez. Por favor. Wow. Total. Anthony. Ahí, por favor. Wow. Sí, total, sí, claro. ¿Esto lo conoces? Sí, claro. Ay, yo no. Yo tampoco. Aquí la gente común. Aquí la gente del común. Perdón. Ok. Bueno, pero fíjate, también está nominado Maff, que es un productor isleño. Y bueno, Maff también está muy cerquita de otros artistas. De otros artistas. Y cabe resaltar en eso que son los primeros isleños que son nominados a unos Grammy, que vienen siendo DJ Tra y DJ Maff. DJ Maff. Y compositor. Hay un compositor también isleño de la isla, pana de nosotros, también se llama Nelson Alvarado. Está también nominado con la canción Llamada Perdida. De Prince Royce. De Prince Royce. Está como compositor nominado también. Wow. O sea que... Estoy en cuenta de algo. Sí. La isla está dejando bien. Está dejando en alto. Está dejando a Colombia, total. Porque no es tanto representarlos, ¿no? Que son isleños, que son cartageneros, sino que son colombianos. Total, pero sabes... Colombianos que tenemos cerca. Exacto. Y eso es lo que me causa como más gracia o se me hace raro porque yo no sabía eso que ustedes me dijeron. O sea, todo el mundo habla de las no sé cuántas nominaciones de Karol G, que no está mal. Todo el mundo habla de las miles de nominaciones del Fercho, pero oye, o sea, esto también es una noticia importante y especial. Creo que una de las más importantes porque cabe resaltar que teníamos años que no pasaba esto. ¡Claro! Entonces, hace un tiempo para atrás la gente creía como que la nominación que estaba pasando con Bea y era que... Eso, vamos a hablar. Yo quiero que toquemos este tema. Ya tú lo tocaste. Yo iba a preguntar, pero ya tú lo tocaste. Antes, antes. Uy, pero ustedes comienzan, pero como... Sí, es que esto es... Es que tengo... Quiero ya información. Ya, estoy que me hablo. La parte chévere de todo esto para hablar coloquialmente es que los productores y compositores se les está dando una exposición que siempre han merecido. Claro. Entonces, más allá de la canción y al artista, ahora está la figura, el compositor, allí presente también. Ahora sí, vamos con lo caliente. Ahora sí, yo pregunto, yo pregunto y es qué pasó con el Vega. O sea, aquí, perdóname, perdóname, aquí en la Mega lo felicitamos, aquí en la Mega. Dios mío, eso fue espectáculo, el boom, yo decía, wow, wow. O sea, el Vega nominaba los Latin Grammy, o sea, wow, wow. ¿Qué pasó? Yo siento que hubo un error de su parte. Eso fue como una pre-nominación. Si él salía... Una pre-inscripción. No, si él salía hablando... La realidad de lo que era... Pre-universitario. De pronto lo iba a no felicitar. ¿Qué pasaba? Que eso son inscripciones. Cuando también tú vas a escribir tu canción para que los Grammy digan si va o no va. Entonces él subió eso y la gente, y después había nominado nada. Ahora... Puede ser, pero... Se le fue lejos, ¿no? Pero... No me esperaba de ti para los Grammy. Bueno, y si de pronto él lo subió solo anunciando una pre-inscripción y la gente fue la que lo malinterpretó. Es que lo estoy buscando y no lo encuentro. Porque fue que él no lo haya hecho de malo. No, lo borró. Lo que pasa es que... No lo encuentro. Sí, lo borró. Es que es lo que yo digo. Si él subió un video diciendo, mira, esto es una pre-inscripción, buen muchacho, esperemos en Dios que se dé y esto. Sí, así me entienden y muchos entienden. Pero él subió la imagen como que... Lo logramos. Tanto que es así que hasta Flow lo subió y al mismo día nos dijeron, eso no es una nominación, eso es una inscripción. Y fue que nosotros ya uno sabía lo que estaba pasando. Pero estábamos esperando para ver si el día de ayer... Salía la vaina. No, él estaba muy dichos y cantante saltando cuerda, mira. Él estaba saltando cuerda de su casa. Igual hay que aclarar que no es un motivo... No nos estamos burlando. No, obviamente no. Sino que obviamente todos nos emocionamos. Exacto. ¡Wow, el Vega! Exactamente. No, no, no. Aquí, Vega, si nos estás escuchando, si nos estás viendo, no nos estamos burlando de ti, ojo. Sino que sí nos aprendió un montón porque... Y es bueno aclararlo, ¿no? Porque así como yo, muchos... Y no sería extraño que el Vega... Sí, exacto. Por supuesto. Total. Pero bueno, esta vez se partió el bate por el manguito. Así se partió como cuando se le faltan un bateador así. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Si no lo veo, no existió. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, John! ¿Qué pasa? Me llamó la atención... ¡Ay, John! ¡John, Dios mío! Un flow siento de un flow en el Vega. Él advirtió, ¿no? Él, o sea, por fuera, le advirtió que iba a tirar sus comentarios. Pero está bien, te lo valemos porque tenemos rato sin verte. Está bien, está bien. ¿Sabes otra cosa que me llamó la atención? Aunque no es tan extraño porque el título es de quien trabaja, ¿no? Sí. Pero fíjate que a pesar de que Shakira es un ícono, Shakira solamente tiene cuatro nominaciones. Y a Camilo, que normalmente lo tienen sobre infravalorado, está nominado en cuatro categorías y entre esas, mejor álbum del año. ¡Wow! Nos lo han querido prestar atención a Camilo. Siempre he dicho que a Camilo es el mejor, bueno, para mí es el mejor artista de Colombia. Bueno, aquí están hablando con una fan, fan de Camilo. Y para mí Camilo merece esas nominaciones 100% porque ha sido, bueno, es que si nos podemos hablar de Camilo, yo creo que no termino hoy, porque ha sido de los pocos artistas que se ha atrevido a hacer varios géneros y todos les sale bien. Eso se tenía que decir y se dijo. Camilo es el mejor. Ahora bien. No, pues Marcela Camila. No, sí, yo sí. Dani Camila. Ahora bien, pues ya Karolgui nos está acostumbrando a ser nominada multitud, multitudinidad. Multitudinario. Multitudinario. Varias veces. Varias veces. Exacto, ya. Están en diferentes categorías. Ahora bien. Están en diferentes categorías, pero ahora bien, pues las personas están comentando eso y están diciendo como que, bueno, es la única mujer en el reggaetón. Obviamente la tiene fácil. Sí. Pero, y en la categoría de hombres, obviamente hay muchos hombres que están, pues allí peleando por ese premio. Pero ahora bien, ahí está Taliuchi, por ejemplo. Anita. Está Anita que también. Que también está nominada, sí. Y que ganó en los MTV Video Music Awards con su mejor video mil veces. Correcto. Así es. Entonces. Entonces, ¿cuál es la próxima artista que puede estar allí? Uf. ¿Opciones? Está duro. ¿Opciones? ¿Opciones de quién? ¿Nani tiene unos malismas? Ajá. Uf. ¿Será? 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 ¿Artista? ¡Wow! Nuevo. ¡Revelación! ¡Wow! Artista revelación. Sí. ¿Unos malismas? Bueno, quién sabe, no sé. ¿Por quién apuestan ustedes? Que pueda estar ahí. El tiempo, Soleil. Que yo estaba... Ok, Soleil. ¿Soleil? ¿Soleil? ¿Por qué no? Yo estaba por Rosalía, pero no sé, se me desvió un poco. Sengo rato sin saber algo de Rosalía, fíjate. La Rosalía. Pues Rosalía acá de pronto en este momento no está sonando, pero obviamente... Sí, la trayectoria que tiene y total. La última vez que salió como en Instagram fue con una foto diciendo que Karol G la había copiado como en merengue. Ajá. Ah, sí, despechada, ¿no? Ah, sí, despechada, ¿no? Fue la última vez que hice. Sí, igual se mantiene todavía la polémica, sí. Bueno. Despechada con la canción de Karol G. Exactamente, exactamente. ¡No te metas con Karol G! Y esperemos que Fariana en algún momento... Ese es otro tema. Fariana, siento que... Bueno, no, no, no. O sea... Todavía no te acostumbras a él, pero el nombre está cabrón. Fariana, sí. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Y yo creo que ya habíamos sacado el tema de Fariana en algún momento y porque quizás su carrera, aunque lleva muchísimos más años, que Karol G en la industria de la música no ha tenido ese... Pero ese es otro tema. Nosotros nos ocupamos de fuentes muy cercanas y a ella le gusta hacer eso. A ella le gusta ser irreverente. Ella no quiere hacer lo mismo que están haciendo los demás. Ella quiere romper esquemas. Y bueno, la gente lo está logrando. ¿No creen que no es un buen momento para cambiar de nombre artístico? Pues ya viene una trayectoria y no creen que la gente nueva la puede esconder. Aunque tampoco las similitudes son... Son muy distantes. Exacto. De hecho, es una de las canciones que más le gusta a sus fans. Y de pronto para nosotros no puede ser, pero es que la artista es ella. Ella sí sabe en qué momento es el mejor para cambiar. Ella es la oveja negra de la familia. Exacto. Y anda irreverente. Anda sacando coros y vaina. Sí, yo vi por ahí la última canción que va a lanzar que está un poco irreverente y rebelde. Porque la gente le está diciendo como que no te estás montando en la ola de lo que está pasando. Entonces te estás quedando atrás, digámoslo así. Y ella como que quiere hacer diferente a lo que yo nada, diferente a los demás. Sí, eso fue lo que nos comentaron. Y bueno, sinceramente, si su equipo de marketing musical considera que eso debe ser así, pues el equipo de ella sabe cómo manejar su carrera. Sí, sí, ya lo sabrán. Porque al fin y al cabo no es que le haya ido mal y no es que sea la mujer. Es un poco le está yendo bien. Exactamente. Está ahí. Falta, falta. El caballito se me gusta. Sí, caballito. Creo que fue un buen punto. O sea, le dio al palo, la verdad. A mí me parece. Galopea. Pero bueno, así vamos. Así vamos con esta primera parte de ese megaflow, Esteban Salcedo. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. Exactamente. Así que bueno, muy pendientes porque también lo que viene más es mucho más información, más noticias. Así que un clásico. Estamos después de clásicos. Un clásico de reggaetón. ¿Qué ibas a decir, Nani? No, que se nos olvidó Gus y también está nominada. Ah, ok, guau. Ok. Sí, mira, guau. Artista. También un aplauso para Gus y claro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cabas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! Por favor, no!